En el mundo Naturela me siento protegida y disfruto de estar en calma. Vive la magia de la naturaleza. Naturela con manzanilla te da absorción natural y es buena para tu piel. Naturela tiene suaves fibras orgánicas super absorbentes y manzanil para neutralizar el olor y los irritantes de la piel. Con Naturela me siento bien conmigo misma. Naturela con manzanilla, protección tan natural que es buena para tu piel.